Hola mis coquis, buenas tardes a todas, pues otra lencerita que ha venido, vale, es muy parecida, lleva el redondelito, vale, que no va en pico, va haciendo así un redondita, he tejido todo de raso, no me favorece mucho el color porque es que yo estoy como la pescaícha blanquita, soy blanquita hija, vale, pero mira, cuando una esté morenita estos tonos quedan muy bonitos, los rositas paro, los rositas nudes, mira, ahora abajo te lleva puntillita y es toda de raso, toda, todo, todo, todo de raso, las puntillas son elásticas, vale, y lleva la tirantita chiquitita, estrechita me quiero referir, regulable también, vale, regulable, esta lencerita ahora mismo mirad que mona, vale, lleva su puntillita todo alrededor y la parte de atrás tiene elástico, vale, que no me ha dado tiempo a regularme la tirantita, con los nervios, con los nervios, vale, pero esta lencera hasta una tallita 52 máximo, vale, 52, vale, tenéis esta lencera, que tienes una tallita 48, que sepas que te va a quedar sin flojita, que tienes una 50 igual y la 52 igual, vale, te estoy hablando nada más que aquí de la sisa, para que veáis, de vera a vera, vale, que esto se puede estirar más, pero yo no os tiro, yo nada más que hago así, vale, no hago así, porque donde no hay tela no hay tela, hasta una talla 52, desde una talla 48 a una 52, vale, corazones, pues este tengo poquitos colores, pero los colores básicos, tenéis el rosita nudes, veis las puntillitas, tiene puntillitas arriba y abajo, vale, arriba y abajo, la tenéis en blanca, la tenemos en azabache, no se me ha escurrido, en azabache y en roja, vale, son los colores que tenemos de la lencerita, voy a coger esta, que se me ha escurrido, hija, se me ha escurrido, mira, uuuh, se me ha reliado, este es el coraje de esto, ay, que coraje, que irritación me da a mí esto, uuuh, 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 lo que es esto, hija mía, estas persas y estas tirantinas, las que tenemos tiendas sabemos que esto es una irritación, hija, uuuh, te entran ganas de cogerlas todas y pellizcarlas, mirad, vale, roja, azabache, blanca y rosa nudes, puntillita arriba y abajo, tirantitas estrechas regulables, por tan solo 10 euros, hasta la talla 52, vale, bueno, mis coquis, ya sabéis, dame un like y suscríbete a mi canal, complementos ADA, adiós corazones.